Ayo, mamor y nuite, daré date hero ¡Excel, Draco, Hero! Más que salseante, más bien el problema que tuvo aquí ahora con su Yololi del pasado que quiere llevarse al recto para que vea que tiene que ser pervertida para gastar con recto, o sea, realmente aparece la de Tokio, la rival de Tokio, la morenita que le hace todo a nuestro querido O recto le da la comida, le espera, hablan, se mandan mensajes, se mandan mensajes eróticos, espérate, eso no es normal Bueno, en fin Que el caso es que al final, pues nada, básicamente pasa todo el capítulo Las dos se enfrentan para ligarse y piolarse al recto Pero nada, al final no consiguen nada Después también le hace el entrenamiento chacha a recto, pero que recto no quiere, lo de que le muerde y se transforma en el modo super bestia Que literalmente pioló a Kirara Pero bueno, en fin Vamos a ver qué va a pasar Porque ese capítulo fue increíble, el combate de romances fue brutal La verdad Kirara la veo bien como está, o sea, yo soy como recto Acepto a la Kirara tranquilita y en plan Nani, sorry Eso es indigente Y la pervertida Como a la no pervertida, ¿sabes? Que me da igual, las dos son perfectas Aunque la morenita también, la de Tokio, uff, loco La de Tokio, uff, uff Está genial, la verdad En fin Capítulo número 9 Que es un futuro capítulo, la verdad No hubo nada especial Fue solo el salseo y todo Y nada, que se quedan piolados al recto Capítulo número 9 Diferencias del mar de la costa de Shinkin Vale, pues sabes, capítulo de playa La gente incansable que acudió a la playa Viajó con las inteligentes medidas de la sede de ex-Hiro Sin embargo, había muchos pepinos en el mar sospechosos en la playa Y no era un lugar para nadar Cuando las personas deprimidas se dirigieron al hotel Se encontraron con un miembro de la sucursal de Tokio Que había venido a desinfectar los pepinos del mar Y la gente rebelde de la sucursal de Saitama también ayudó Ahí, recto, se le ofrece como voluntario Por convertirse en discípulo de Toma Ogawa El único miembro masculino de Roma de Tokio Es uno con el secreto oculto por Oranguema Que anhela una persona feroz Eso no he entendido ¿Cómo aterrizar el cuerpo de una mujer con tanta precisión? Esa es la palabra H La energía H de hoy Ok, bueno, vamos a aquí ir a Tocando un pepinillo de mar No sé qué es, parece una salchicha Pero quemadita por arriba O sea, en plan, más quemadita Más que con arena Veamos a la Kirara 2.0 A la que se parece a Kirara Pero es de Tokio, ¿sabes? La esta Espachurrando ¿Cómo os esperáis? No sé qué está espachurrando Pero, o sea, espachurrando fuerte En plan, estrujando y Como si estuviera saliendo el líquidillo Ya entendéis Bueno, vemos aquí a la otra La morenita Que está feliz cogiendolo Imagino que está con repto mirándolo Porque está con repto, obviamente Se lo lanza Vale, no es por eso Sino que los pepinillos se lo lanza A... A, perdón A Kirara y a la... Cosa mala otra vez Saldrá A... Shibaruki Shiyaruki Shirayuki Está por ahí el nombre Shirayuki creo que era Si no fue a memoria Creo que sí, eh ¿Shibayuki o Shirayuki? No me acuerdo Exactamente Bueno, espérate No, Maijime 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 Ya me acordé Bueno, pues eso Maijime Se los lanza a los pepinos de Mara A Kirara Y a Maijime Nuestra que llamar Morenita Y es... ¡Onda! Que esos pepinos de Mara Hasta hacen el... 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 Bueno, el pistola de agua Y en plan de... Así de golpe Madre mía Aprovecha el bug 2x1 Madre mía, Repto Estarás feliz ¿Y quién será el hombre De la... Sucursual de Tokio? Veremos Serás digno de que... Repto sea su amigo Y su maestro En fin Vamos a ver el avance Así que... Vamos a darle Capítulo número 8 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 Eh... La próxima apertura... Se me ha olvidado Apertura de la próxima... Se me ha olvidado Ese es el título Se me ha olvidado Lo siento Es tan subnormal Que no puedo con ello Apertura de la temporada De playa De... Hada Kana Vale Ese va a ser El capítulo de... El viernes La mañana Así que ¿Qué tal? Así que nada más Yo aquí lo dejo Verá Vemos qué va a suceder Como digo Va a ser El típico episodio de playa Y mis sugis Así que... Vale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!